La última película de Indiana Jones lo tiene todo, buenos actores, efectos y locaciones espectaculares, algunos cameos interesantes, pero ¿por qué la crítica especializada no le gustó entonces? Vamos a descubrirlo en esta reseña. Harrison Ford cumple 80 años y según él, con esta película se retirará de los sets de grabaciones. La nueva película de Indiana Jones nos pone en contexto en un 1969 bien recreado, donde la carrera por pisar la luna era ganada por los estadounidenses. El profesor Jones ha dejado la aventura y las reliquias y ahora trabaja para una especie de museo de antigüedades. Sin embargo, una mujer de su pasado le hará una propuesta irresistible para vivir una última aventura y encontrar el dial del destino robado por los nazis durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo llevará a Marruecos y otros lugares del planeta para poder encontrar la misteriosa segunda pieza creada por Arquímedes 260 años antes de Cristo, la cual se supone que unida podría predecir un vórtex en el espacio para transportarse a través del tiempo. Sin embargo, un viejo enemigo del régimen nazi le sigue muy de cerca los pasos a él y a su nueva compañera, la cual también parece estar muy interesada en el valioso tesoro. Francamente, la película arranca bastante bien. La historia me parecía interesante, además de que hay una escena de acción al inicio que me recordó mucho a las primeras películas de James Bond. Además, rejuvenecen a Harrison Ford y creo que lo hacen bastante bien, pero ya no es nada nuevo, ¿no? Ya lo hemos visto mucho con estos deepfakes y con la inteligencia artificial. La actriz británica Phoebe Waller es una mujer bastante inteligente y no solo es una damisela en peligro como en otras películas del género, sino que tiene mucha injerencia en la trama, además de que su actuación es sumamente destacable. Los efectos especiales son bastante decentes y recrean muy bien diferentes eras y lugares como Marruecos y Estados Unidos a finales de los años 60's, incluyendo una espectacular batalla en tren de la Segunda Guerra Mundial. Además, la película apela a la nostalgia metiendo por última vez en aprietos al Dr. Jones al puro estilo que caracterizaba a su personaje en medio de persecuciones a caballo y tumbas perdidas. Pero entonces, ¿qué es lo que falla en esta película? Bueno, pues a mi gusto personal me empezó como que a aburrir un poquito a la mitad de esta misma. Todo iba bien, pero de repente la historia del famoso dial parece solo un balón de fútbol americano que pasaba de mano en mano y nadie más anotaba. Tú lo robaste. Y después tú. Y después yo. Se llama capitalismo. Y así se la llevan durante casi tres horas que dura la película sin llegar a nada. Y clásico de las películas de Disney, tienes la sensación de que pase lo que le pase a nuestros héroes principales, no les va a suceder absolutamente nada, ni un rasguño. Aunque estén al borde de la muerte una y otra y otra vez. A pesar de que la película tiene efectos especiales bastante buenos, las escenas de acción, la verdad es que son muy de pantalla verde. Cada corte, por ejemplo, dentro de una persecución en motos o toc-tocs, me sacaba completamente de la película porque te das cuenta que fácilmente las escenas ya no son reales y que Harrison Ford ya no está tan joven como para hacerlas. Y obviamente los efectos especiales pues tienen que hacer lo suyo, en específico los pantallazos verdes. Y eso claramente pues era parte de la esencia principal de las películas de Indiana Jones en su momento. Y es que la película es de esas que parece que va a pasar algo muy pero muy grande, pero nunca pasa. O sea, sí hay muchos detalles interesantes, pero realmente lo interesante interesante se queda ahí al final. Ojo, alerta de spoiler en los siguientes dos minutos o tres, voy a avisarles cuando termine. Cuando llegaron ya a la recta final, cuando parece que se va a poner bueno todo este rollo, cuando ya la película lleva más de dos horas y cacho y está a punto de acabar, y obviamente ya no habrá tiempo de mostrar el poder del famoso artefacto que tanto buscaron, que tanto perdieron y que tanto le dieron la vuelta durante toda la película... Pues ya se acaba todo. En mi opinión muy personal, desperdician lo que pudo ser un final épico para El Cazador de Tesoros y el cual pues terminaría sus últimos años de vida viajando a través del tiempo y del espacio, mandándole postales de sus aventuras a su sobrina y a sus amigos, caray. Esto es muy parecido a lo que pasó en Volver al Futuro, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Es grandioso, Doc. Sin embargo, a pesar de que sí nos lo plantean, sí hay un indicio de que ese era el final, parece que le tuvieron miedo al éxito y en cambio nos regalan un final muy cantado, muy estilo Disney. ¿Qué? Neto, de verdad ese es el final del famoso arqueólogo, doctor, profesor, cazatesoros. Mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe. ¿El gran Indiana Jones para la última película? En fin, termina el spoiler. Pues bueno, yo creo que al final el mismo Harrison Ford no estaba tan errado al decir en sentido figurado que ya estaba cansado de los escenarios y que si él pudiera encontrar el dial del destino, lo único que haría es regresar a su casa. Si tuvieras el dial de Archimedes, ¿dónde querías ir? Home. La última aventura de Indiana Jones se lleva un 6.9 de mi parte. Una película bastante entretenida, cumplidora, con una trama que en un principio me pareció interesante y que definitivamente apela a la nostalgia, pero que por su excesiva duración y el final creo que pudo haber sido mejor. Y como siempre digo, una película puede empezar mal o tener un desarrollo algo flojón, pero si el final es bastante bueno, toda la percepción de la misma puede cambiar. Pienso también que la verdad esto es para todas las películas en general que están saliendo últimamente. El CGI está matando un poco la sensación de aventura que antes se vivía en las películas y que por ello ya no son tan inmersivas como antes. Pero cuéntame tú en los comentarios qué te pareció esta última película de Indiana Jones y cuál es tu preferida. Recuerda que tú tienes la última palabra. Les agradezco muchísimo haber visto esta reseña. No olvides que si te gustó este video puedes suscribirte a mi canal, guardarlo en favoritos y dejar tu poderoso like. Abajo se encuentra también un corazón con un signo de pesos para los que deseen apoyarme y regalarme un super chat. Y no olvides suscríbete ahí en la barrita roja. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. Ok, gracias. Bienvenidos a vosotros.